Para el motivo de que la presentación y no tengamos dificultad con lo de la visualización de la cámara, voy a cerrar mi cámara, pero espero que estén todos en sala y podamos tener un internet más estable. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre crecimiento y desarrollo. No nos olvidemos que esta parte de pediatría es fundamental, tomando en cuenta que los niños pues tienen diferentes etapas hasta llegar a la vida de adultos. Entonces esta semana vamos a ocuparnos de este tema. Hay que entender que crecimiento y desarrollo desde el momento de la concepción es un completo movimiento de desarrollo y crecimiento celular como también de las funciones. Este tiene su máximo esplendor hasta el final de la pubertad, donde llegamos como a su máxima expresión, ¿no? Estos órganos y sistemas llegan a una maduración no solamente en la parte anatómica y funcional, sino también llegan a una maduración lo que corresponde a lo físico, a lo psicosocial y a lo reproductivo, ¿no? Entonces por eso es que debemos tomar en cuenta y hacer la diferencia lo que viene a significar entre crecimiento, que es una característica cuantitativa, y desarrollo que viene a ser una característica cualitativa. Dentro del crecimiento hay un desarrollo físico inicialmente, es decir, una multiplicación de la célula en el tamaño y en el número, ¿no? Entonces, desde ahí que podemos ver que un niño nace, como habíamos repetido varias veces, con un peso adecuado de 2.500 gramos y en el transcurso de pocos meses va a duplicarlo e inclusive va a triplicar su peso de nacimiento. Entonces eso es lo que hoy vamos a fijar. Esto es aumento de las dimensiones corporales, el aumento de la masa, el aumento de lo que corresponde a todos los parámetros, ¿no? Perímetro cefálico, talla, perímetro abdominal, todo lo que va correspondiente a su concepto somático, ¿no? De cada individuo. En lo que definimos el desarrollo, habíamos dicho que es una variable cualitativa. Acá hay una especialización, podríamos decir, hay una mayor capacidad funcional de los diferentes sistemas y órganos, y hay una biodiferenciación y maduración celular. Esta maduración hace que el niño, luego el adolescente inclusive, llegue a un punto máximo de sus funciones biológicas, hijos sociales, y haya un concepto ya completo de todas las tareas, desde lo más básico hasta las más complejas. Por tanto, en estas etapas del desarrollo y del crecimiento, inicialmente vamos a hablar desde, como hablamos desde la concepción, que es este inicio acelerado que tiene en su división celular el ser humano desde el momento de la fecundación, hay un crecimiento intrauterino que correspondería a los 280 días, ¿no?, durante el periodo de gestación. Hay un periodo inicialmente embrionario, que es la primera etapa, que estaría entre las primeras a seis semanas del embarazo. Hay un periodo fetal de seis a ocho semanas, ¿no?, y un periodo fetal que corresponde a partir de las nueve semanas donde hay una hiperplasia e hipertrofia celular. También es importante recalcar en esta etapa, se pueden dar situaciones donde hayan pérdidas, ¿no?, del producto en gestación y que este no sea, no llegue a término. Si esta situación se da en niños menores o en este embarazo menor a 20 semanas, sabemos que el producto aún es pequeño, probablemente menos de 500 gramos, una talla menos de 25 centímetros. Entonces, esto lo consideramos un aborto y ese producto no es viable. Actualmente, también cuando hablamos un poquito de las tablas correspondientes al periodo neonatal, habíamos visto que también tenemos niños que probablemente tengamos prematuros extremos. Esos prematuros extremos son los que estamos hablando menores de 28 semanas. Y actualmente, con los avances de la tecnología y la ciencia y los cuidados neonatales, pues es probable que sea previable un producto entre las 21 y las 28 semanas de gestación, tomando en cuenta que ya tendrían un peso aproximado entre 500 a 900 gramos y una talla entre 25 a 37 gramos. Eso respecto a la viabilidad, porque eso va a ser posible dependiendo dónde y en qué condiciones se dé esta situación de un parto prematuro, ¿no? Entonces, será viable ya y con seguridad va a tener mayores y mejores posibilidades de continuar este producto si es que nace después o se da el evento del nacimiento pasadas las 28 semanas. Porque recordemos que, de acuerdo a la viabilidad, tendría un peso aproximadamente de 1000 gramos, una talla de 37 centímetros, entonces, que ya correspondería en el periodo de gestación al tercer trimestre de la etapa final del embarazo, ¿no? Ahora, en el periodo ya de crecimiento postnatal, hablamos de recién nacido o el periodo que corresponde desde el nacimiento a los 28 días, que es el periodo de neonato. El lactante menor es del mes hasta su primer año de vida, el lactante mayor de uno a sus dos años, que ya hemos explicado por qué hablamos de lactante menor y por qué hablamos de lactante mayor, tomando en cuenta esto que no nos olvidemos como manera de repaso, que la lactancia, habíamos dicho que es el periodo que corresponde a alimentar al niño, y hablamos de lactancia materna hasta los dos años, ¿no? Entonces, por eso también es importante tomar en cuenta que de ahí viene este nombre de lactante mayor. De uno a dos años, el preescolar es aquel niño que ya empieza a ir a la guardería o más que todo al periodo inicial, ¿no? En la etapa básica del aprendizaje, y el escolar es aquel niño que ya entra a la escuela en la etapa primaria con sus cinco años hasta los doce años, ¿no? Entonces, posteriormente viene ya la etapa de la adolescencia, tanto hay que diferenciar un poquito la adolescencia que corresponde a las niñas, es un poco, el periodo un poco más pronto, entre los diez a los dieciocho años, y en el varoncito entre los doce a los dieciocho. Pasada esta etapa de la vida ya no nos corresponde como pediatra, pero sabemos que lo que sigue es la juventud hasta los treinta años, y luego viene el periodo de adultez, ¿no? Entonces, esas son las diferentes etapas que debemos tomar en cuenta que el niño sufre, perdón, diferentes cambios. Entonces, si nosotros nos fijamos en la etapa prenatal, y cómo va a ese crecimiento intrauterino que se da desde el embarazo, en toda su etapa posnatal, y si vemos que desde el nacimiento, ¿no?, esas curvas nos van demostrando que hay ciertos picos de crecimiento, entonces hablaríamos el primero, que es en la etapa de la gestación, donde más o menos hay un crecimiento aproximado de once centímetros por mes, en el tamaño global, en el primer año de vida, más o menos veinticinco centímetros por año, luego hay una meseta de un descenso en el crecimiento entre cinco a siete centímetros, y bueno, luego viene ya la etapa de los estirones, en la etapa de la pubertad, ¿no? Entonces, así como podemos decir que hay las diferentes etapas donde hay ciertos estirones en cuanto al desarrollo y crecimiento, en función a las etapas que nos toca cursar. Este control de crecimiento y desarrollo también, tal vez, tomar en cuenta que durante el embarazo, si hay ciertos problemas que pueden darse en este aspecto, tendrá que ver mucho con los factores previos de la mamá respecto a la ingesta de ciertas sustancias, ¿no?, como la ingestión de alcohol, también cierta medicación como la hidantoína, también pensar que si tenemos niños que vienen con talla baja, pensar en algunas acondroplasias o algunos problemas de la trisomía 21. Entonces, ¿qué pueden alterar este crecimiento normal? Lo que hemos mencionado anteriormente es el desarrollo fisiológico que se va a dar en las diferentes etapas con más o menos algunas variabilidades en el crecimiento, pero dentro de lo que uno considera aún fisiológico o aceptable, ¿no? Entonces, repasando un poquito los periodos, hemos hablado que tenemos un periodo embrionario y hemos dicho que está entre las primeras semanas, de las 6 a 8 semanas, tomar en cuenta que en su desarrollo en los primeros 15 días hay el desarrollo de la circulación fetomaterna, a los 21 días hay el desarrollo del ectodermo, el endodermo y el mesodermo, y al finalizar las 8 semanas ya tendríamos un embrión con un peso aproximado entre 8 a 9 gramos y una talla de 5 centros. Esto en el periodo embrional. En el periodo fetal tendríamos que es a partir de las 9 semanas y hay un aumento en el número y el tamaño de la célula. En la décima semana ya empieza a formarse jebocitos de la cara. Aproximadamente a partir de las 12 semanas ya se puede definir el sexo entre las 12 a las 14 semanas. Entre las 24, 20 semanas generalmente el quinecólogo pide una ecografía de la morfológica porque ya podemos ver la anatomía de recién nacido con toda su característica y también es importante que en este periodo entre las 20, 24 y 26 semanas tenemos una ganancia de peso aproximada entre 900 gramos. Y ya sabemos que también va en este periodo la maduración de ciertos órganos y dentro de lo más importante es recordar la maduración pulmonar que estaría óptima después de las 36 semanas. Entonces en el tercer trimestre ya tendríamos un desarrollo completo de este producto que correspondería para un adecuado nacimiento al completar sus 37 a 41 semanas que hemos dicho que es un periodo de término adecuado. Entonces dentro de este desarrollo neuronal vamos a hablar solamente como resumido ahorita pero luego vamos a hablar ya en el niño como tal hay ciertos hitos que no nos olvidemos que son importantes que nos pueden determinar a largo plazo cómo ese niño va a tener su desarrollo adecuado en su vida diaria. Entonces en el desarrollo neurológico no nos olvidemos que en las tres primeras semanas se forma la placa neural. Si nos recordamos un poquito de las patologías quirúrgicas cuando hablamos del mielomeningocele yo les había mencionado que esto tiene que ver con esta alteración. Entonces situación que si no hay un buen desarrollo pues vamos a tener ciertas alteraciones o defectos en el recién nacido. Entre las cinco semanas tenemos el desarrollo del encéfalo anterior, medio y posterior y las astas dorsales y ventrales de la médula. Entonces este desarrollo neurológico si nos damos cuenta es pronto. Por eso también los defectos del tubo neural que mayormente la mamá no sabe porque en ese momento probablemente tampoco ni siquiera está enterada que está embarazada, ¿no? En el desarrollo del comportamiento a partir de las ocho semanas al final ya tenemos movimientos, por decir, en la parte musculatura a partir de las ocho semanas, de las trece a catorce semanas ya hay movimientos de respiración y de eglosión y en lo que corresponde a las veinte semanas probablemente ya hay movimientos similares en el recién nacido y recién a partir de esta etapa es donde empieza a desarrollarse una sustancia que es la cafeína que favorece el desarrollo en la parte neuronal específicamente en la parte de lo que viene a ser la estimulación de la respiración. Entonces en las veintiséis semanas hay una apertura también de los ojos. Entonces este cuadrito que estamos a este lado, si tomamos en cuenta, hay diferentes etapas importantes no solamente en el periodo del neurodesarrollo fetal sino que esto va a repercutir en lo que posteriormente el niño va a tener en el desarrollo ya posnasal. Por eso es importante recordar lo que puede pasar durante la etapa de gestación y algunos hitos que pueden significar una complicación o tener un excelente comportamiento ya en la parte de su vida posnatal. Entonces para estos factores influyen ciertos factores endógenos y ciertos factores exógenos. Dentro de los endógenos tienen que ver con alteraciones genéticas, ya sean alteraciones raciales, familiares o también prenatales. Como por ejemplo, es importante algunos antecedentes para tomar en cuenta inclusive lo que correspondería a ciertas situaciones con las que corresponden a la talla de los niños o al tamaño de los niños en relación a los padres. Dentro de los factores exógenos o extrínsecos, tiene que ver con las alimentaciones o las actividades neomusculares o emocionales o condiciones socioeconómicas o enfermedades propias que podrían tener que ver con el ambiente en el cual se desarrolla. En los términos de crecimiento y desarrollo, ya entrando un poquito más a poder fijar el concepto de cuándo hablo de crecimiento y cuándo hablo de desarrollo, podríamos decir que eutrofia significa la normalidad somática, distrofia, anormalidad. Estamos hablando específicamente respecto a crecimiento. Es disontonía, desequilibrio entre el soma y la función. No hay un equilibrio entre, viene a ser específicamente o muy parecido a lo que viene a ser eugontoía, que significaría igual ese equilibrio entre el soma y la función. El uno está con equilibrio y el otro viene a ser desequilibrio entre soma y función. Y si hablamos de desarrollo, tendría que hablarse de anormalidad fisiológica, se refiere a disinergia y eugergia, normalidad fisiológica. Entonces, simplemente términos para poder un poquito ir afinando nuestros términos técnicos que debemos ir familiarizándonos y acostumbrándonos a manejar cuando ya nos toca hablar un poquito más de nuestro entorno profesional. Dentro del crecimiento, tomamos medidas importantes, como lo mencionamos al inicio, ciertas variables o valores que son tradicionales, como el peso, la talla y el perímetro cefálico. Esto es importante tomar en cuenta que cuando vamos a hacer esta evaluación, por ejemplo, un niño menor de un año que no camina, que todavía no se sostiene solo, no lo voy a poner en un tallímetro, no lo voy a poner en una balanza de pie, porque esas no serían las condiciones adecuadas para saber un buen peso. En estos niños pequeños, yo debo utilizar específicamente una balanza, debo evitar lo que sea de menos ropa posible, y tomar en cuenta también lo posible que cuando vaya a la evaluación del control de crecimiento con su pediatra, o cuando vaya al vacunatorio y enfermería le haga esta evaluación de peso, pues recomendar a los papás evitar que vaya el niño recién alimentado o recién satisfecho. ¿Por qué? Porque también nos puede hacer una pequeña variación en el peso. Entonces, lo recomendable y lo que sugerimos siempre es que si ese niño es un lactante menor, es decir, tiene menos de dos meses, se le sugiere siempre utilizar la balanza. Posterior a los dos años, recién podemos utilizar la balanza de pie y aprovechar al mismo tiempo ahí utilizar el estadiómetro, como estamos viendo en la imagen, donde ya tenemos un niño que inclusive se puede acceder a esta situación porque el niño ya obedece, ya se comunica, ya tiene un comportamiento social y que va a aceptar probablemente que podamos hacer esta evaluación de manera un poquito más independiente. En cambio, si son niños pequeños donde todavía tienen dependencia y no se movilizan solos, hasta los dos años de preferencia debemos utilizar este tipo de balanzas para poder hacerlo echadito, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta lo que ya hemos ido hablando antes del nacimiento, también hay que recordar y hay que entender que después del nacimiento seguimos con este rango tanto del crecimiento en tamaño como en peso y en ciertas medidas importantes del cuerpo como es el perímetro cefálico que mantiene un crecimiento acelerado. Es importante, por ejemplo, recién nacido entre su primer trimestre tomamos en cuenta que tiene una ganancia de peso acelerado entre 25 a 30 gramos por día. ¿Eso qué quiere decir? Si tomamos en cuenta que tenemos un niño que nace de 3 kilos y ya en su momento les expliqué que los primeros 10 días de vida el niño no gana peso por diferentes factores que también hemos mencionado como es ese periodo de adaptación que tiene recién nacido al nuevo medio de vida que tiene que es totalmente diferente al que estaba dentro del periodo intrauterino. Entonces, a partir del décimo día, si ustedes hacemos un cálculo rápido y decimos que aumenta un promedio de 20 gramos o 30 gramos, póngale, por día ese bebé que pesaba 3 kilos al nacimiento y digamos que pierde los 300 gramos que estimamos por el 10% de pérdida de pesa, al décimo día probablemente va a pesar 2,700, ¿no? Que también dijimos si hay una buena lactancia cuando hablamos de lactancia probablemente tampoco lo va a perder si tiene una buena alimentación a través del seno materno, pero supongamos que perdió. Entonces, ese niño de 2,700 kilos al décimo día le quedan 20 días para tener, para que saquemos un cálculo aproximado. Si decimos que aumenta 30 gramos por día, en 20 días que le quedan me va a aumentar 600 gramos. Entonces, y estamos hablando de 20 días. Si yo digo del primer mes que ya sé que pesaba 2,700, le sumo los 600 gramos, a ver alguien que esté por ahí me puede ayudar sumando, serían que ese niño tendría un peso de 3,300 kilos, ¿no ves? Entonces, al mes de ese primer mes que estamos estimando que le va muy bien y que sigue ganando 30 gramos por día, tendríamos un promedio si gana 30 gramos por día, lo multiplicamos por 30 días al mes, tendríamos que una ganancia de 900 gramos. Pero digamos que no gana 30 gramos, si no gana 25 gramos por 30 días, tendríamos un promedio de 750. Entonces, más o menos, por eso dice un aproximado que en el primer trimestre el niño gana aproximadamente 700 gramos. Con el ejemplo que le di, más o menos hay una variable entre 600 a 900 gramos entre primero al segundo mes. no sé si se me entiende esa parte y si no, les aclaro un poquito. ¿Alguien tiene una duda respecto de dónde sale el aproximado de ganancia en el primer trimestre de estos 700 gramos? Si alguien tiene alguna duda, me levanta la manito o directamente si no hay respuesta doy por entendido que han comprendido. en el segundo trimestre que viene a ser del tercero al sexto mes, el niño recién nacido o la niña gana un promedio de 20 a 25 gramos por mes. Eso equivaldría a que bajamos un poquito y va habiendo una desaceleración en el crecimiento, por eso siempre le explicamos a los papás que los primeros seis meses sí o sí debemos optimizar y poder dar la lactancia materna que es donde va a tener un mejor un mayor óptimo aporte de todas sus calorías tomando en cuenta las características propias de la lactancia. En eso respecto a los gramos, si hablamos de estatura más o menos un promedio por mes es recién nacido de 3.5 centímetros en el primer trimestre dos centímetros en el segundo en el segundo trimestre es decir hasta los seis meses y el perímetro cefálico también es importante que crezca mayormente se dice que el perímetro cefálico al nacimiento oscila entre los 32 a los 35 una medida de 34 centímetros entonces si decimos que sube más o menos dos centímetros por mes en el primero tres meses entonces yo tendría que al finalizar los tres meses y un perímetro cefálico de más o menos 40 centímetros pasado el primer trimestre ya desacelera ese crecimiento del cerebrito y tendríamos un aumento aproximado de un centímetro y si nos fijamos entre los seis meses a los 12 meses esa ganancia tanto en peso en talla y en perímetro cefálico va en descenso entonces de ahí es que el mayor crecimiento en estas etapas de la vida uno debe tomarlas como de gran impacto en su desarrollo en su crecimiento en masa y en talla para favorecer y saber que después de los seis meses uno tiene que explicar a la mamá que eso ya no se va a dar entonces ¿por qué? porque vienen cambios importantes también a partir del sexto mes donde ya empieza la alimentación entonces ya no es una alimentación exclusiva con leche materna con esto podemos decir que probablemente al año el niño aumenta una media de seis kilos y medio seis kilos seiscientos a siete kilos si sumamos que este niño de tres kilos gana siete kilos hasta el año entonces va a tener un peso aproximado de diez kilos al cumplir el año después vamos a ver las tablas de crecimiento y las fórmulas y más o menos acuérdense que yo le estoy diciendo al año el niño va a pesar más o menos diez kilos y tiene relación con las fórmulas que vamos a dar después la estatura si nace con una talla de cuarenta digamos exactamente cincuenta centímetros en este trayecto con todos los cambios que se da va a aumentar veinticinco centímetros en un año por eso es que decimos a modo de memo técnico que el niño nace y al primer año aumenta el cincuenta por ciento de su talla de nacimiento y al segundo año aumenta el veinticinco por ciento de su talla de nacimiento que quiere decir si tiene cincuenta centímetros al nacer a los doce meses es decir al año va a medir aproximadamente unos setenta y cinco centímetros y al segundo año le tendríamos que sumar más o menos doce punto cinco que viene hasta el veinticinco por ciento de su talla cosa que tendría un aproximado de un ochenta y siete por ciento más un poquito menos ochenta y siete centímetros perdón ¿no? entonces uno que vemos un niño todo el tiempo uno ya se acostumbra y fácilmente lo saca pero es hasta empaparse un poquito y de manera práctica uno ya más o menos como dicen con el ojo clínico ya se da cuenta la edad de los niños o el peso de acuerdo simplemente con verlos porque la práctica que tiene uno en el diario de atención y ver tantos niños ¿no? lo mismo tomaríamos en cuenta para el crecimiento del perímetro cefálico y este perímetro cefálico evidentemente más o menos llegaría el año a medir de lo que tenía al nacimiento una media de 34 35 centímetros al año tendría con los 12 centímetros que aumentan aproximadamente tendría más o menos 45 47 centímetros aproximadamente pasado el año ya este crecimiento es mucho más lento entonces ya la ganancia tanto en peso en talla en perímetro cefálico va desacelerándose de manera significativa lo que sí podríamos recalcar por ejemplo que a partir de los 4 a 9 años ¿no? los niños por día ya tienen una ganancia bastante pequeña ¿no? si notamos la tablita solamente de 6 gramos en cuanto a lo que corresponde por kilo que podríamos decir que una media entre 3 a 3 kilos y medio por año y en cuanto a la talla también más o menos 4 centímetros por año entonces no nos olvidemos que si posteriormente habrá un estirón en la etapa de la adolescencia que todavía no estamos tomando en cuenta en esta tablita respecto al perímetro cefálico también no nos olvidemos que la fontanela se cierra entre los 9 meses hasta los 18 meses entonces también eso hace que posteriormente ya no tengamos un aumento y ya también el crecimiento del cerebrito posteriormente les voy a mostrar una imagen en relación a todo el cuerpo también disminuye la aceleración en su tamaño ya va a ser un poco más armónico en relación a todo el cuerpo para recordar entonces respecto al crecimiento repetimos un niño al nacimiento pesa aproximadamente un ejemplo de 3 kilos duplica su peso aproximadamente entre el cuarto al quinto mes y triplica el peso al año si decimos así rapidito nació de 3 kilos entonces espero que al año más o menos tenga por lo menos 9 kilos porque estamos diciendo que triplica al año y cuatriplica más o menos su peso entre el segundo al tercer año que quiere decir que entre el segundo al tercer año mínimamente tendría que pesarme 12 kilos y se duplica a los 6 a 7 años aproximadamente multiplicamos los 3 por 6 entonces que quiere decir que tendríamos mínimamente un peso de 18 kilos si rapidito no tomamos en cuenta las tablas de la OPS donde son un poquito más detalladas entonces tendríamos un peso de 18 kilos mínimamente o sea como parámetro básico mínimo para eso nos ayudan este tipo de tablas o memo técnico para tener una idea clara y rápida antes de hacer un análisis correspondiente conforme a las tablas ya estandarizadas que tenemos de acuerdo al sexo inclusive las tablas de crecimiento de la OPS y la OMS y estas fórmulas sí nos ayudan mucho para que las tomen en cuenta por ejemplo para saber el peso edad que corresponde de los 3 meses a los 12 meses decimos edad en meses más 9 y lo dividimos entre 2 por decir tenemos un niño de 6 meses más 9 sería 15 y lo dividimos entre 2 más o menos que quiere decir que tendría un peso aproximado de ese bebé de unos 7 kilos si ya hablamos de un niño de 1 a 6 años hacemos con otra fórmula edad en años por 2 más 8 entonces inclusive podemos modificar la fórmula y decir 8.5 si es varón 8 si es mujercita entonces si yo tengo un niño de 3 años multiplico la edad en años que sería 3 por 2 sería 6 más 8 sería 14 más o menos eso aproximadamente si hablamos de una niña que tiene 3 años y si hablamos de un niño tendría que ser 14 kilos y medio entonces vamos mientras más hacemos ejercicio más fácil nos resulta utilizar esta fórmula ya si hablamos en el rango de edad entre los 7 a 12 años utilizamos otra fórmula donde tendríamos edad en años por 7 menos 5 y lo dividimos entre 2 o sea por decirle paseando por 7 7 por 7 49 menos 5 tendríamos 44 y lo dividimos entre 2 que quiere decir que aproximadamente ese niño de 7 años tendría un peso de 22 kilos y así pueden ustedes utilizar la formulita y hacerle el ejercicio mental de cualquier edad en función a esas tablas que les estoy dejando en esta clase si hablamos de la talla ya ya habíamos mencionado que el niño con una talla aproximada de 50 centímetros más menos 2 centímetros a los 2 meses hemos dicho que va perdón a los 12 años 12 meses o al año vamos a aumentar una media aproximada del 50% de su talla se quiere decir sumamos 25 nos da 75 para los 2 para los niños menores 2 años si podemos por ahí saber en meses la edad podemos ser un poquito más exactos y multiplicamos edad en meses por 2 más 54 entonces por decirle tenemos un niño de 15 meses que viene a ser un año y 3 meses de edad entonces multiplicamos 15 por 2 son 30 más los 54 quiere decir que mide 84 centímetros ¿no? estamos hablando todavía de un niño menor de 2 años en niños de 2 años a 12 años multiplicamos edad en años por 6 más 75 77 perdón ¿qué quiere decir? en un niño de 4 años multiplico por 6 serían 24 y le sumo a eso 77 entonces me da 24 no soy tan buena para las matemáticas pero sumemos más 77 me da 101 centímetros si estamos hablando de un niño de 4 años y también hay una fórmula dentro de lo que a veces es bueno agarrarse respecto a la talla hemos dicho que el niño al nacimiento en el primer año aumenta el 50% de su de su talla al segundo año aumenta el 25% de la talla de nacimiento y también decimos que a los 4 años duplica duplica su talla entonces hablaríamos si midió 50 centímetros al nacimiento a los 4 años debería medir un metro es decir 100 centímetros que tiene relación con la tablita y la fórmula que yo les estoy explicando se entiende sobre las fórmulas para evaluar la talla y el crecimiento el peso doctores solo una pregunta a partir de los 4 años duplica no estoy diciendo el niño al nacimiento el ejemplo que le damos de 50 centímetros en el primer año aumenta el 50% de su talla al segundo año aumenta el 25% de su talla de nacimiento y a los 4 años duplica su talla de nacimiento a los 4 no que a partir de los 4 duplica al cuarto año duplica ¿se entendió Andrés? ahora sí gracias ya después de los 4 años aunque aquí no está aproximadamente los niños entre los 4 años hasta el estirón que tenemos hay una media de aumentar entre 5 a 8 centímetros ¿qué quiere decir? por decirles yo tengo un niño de 5 años y llegó a medir un metro ¿no? a los 4 años entonces si yo digo por ahí es hombrecito me aumentó 8 centímetros entonces me va a medir a los 5 años 108 centímetros si es mujercita por ahí me aumenta 5 centímetros entonces me va a medir 105 eso hasta antes de los estirones que vienen en la etapa de desarrollo hormonal y que viene a ser la diferente etapa de la adolescencia ¿ya? ¿con eso está claro? muy bien perfecto ahora lo que les decía hace rato de los cambios en cuanto a la proporción ¿no ve? si nos fijamos esta imagen en el neonato en relación al cuerpo la cabecita corresponde a un cuarto o al 25% de su tamaño de nacimiento ¿no? en la medida que va creciendo y desarrollando vamos dándonos cuenta que por ejemplo a los en el rango aproximado de los 7 años ya en proporción a su talla en relación al tronco y lo que viene a ser la parte de la cabecita corresponde solamente a una sexta parte es decir como dividimos el cuerpo en 6 partes y la cabeza ya solo corresponde a una sexta parte y ya cuando llega a la etapa de la adolescencia madura o ya en la etapa entrando a la juventud el adolescente o el niño o el joven o señorita ya tiene simplemente una octava parte de lo que significa la cabeza en relación a todo el cuerpo ¿no? entonces todo esto es importante tomarlo en cuenta para evitar dejar pasar algunas algunos problemas que corresponden a la talla baja o algunas alteraciones también no de talla baja sino de talla alta o que tienen que ver con algunas situaciones hormonales o problemas genéticos que pueden tener y que a veces no las tomamos de manera muy exhaustiva y no hacemos las evaluaciones que nos pueden significar a veces una alerta de alguna enfermedad o de algún problema un poco más complejo entonces esa es la valoración de las proporciones corporales que se van dando en función a las edades y en relación a la cabeza con el resto del cuerpo ¿ya? ya hablando estuve repitiendo varias veces acerca de las tablas de lo que corresponden a las normas para qué nos sirven son estas guías que podemos ver de diferentes literaturas pero las que más usamos son de la OPS y la OMS donde hacemos una evaluación fundamental lo que corresponde al peso la longitud ¿no? y para evaluar y para ver dependiendo cuál está afectado a veces nos van a significar alguna alteración nutricional que puede significar que sea aguda que sea crónica lo vamos a repasar con más profundidad cuando hablemos de nutrición pero estas variables son importantes para poder definir y tomar en cuenta cuando hagamos el control de crecimiento y desarrollo que probablemente a veces por la falta del conocimiento de la importancia que ello tiene no lo hace el médico y a veces se lo delega personal de enfermería no quiere decir que no lo puedan hacer bien pero a veces es mejor hacer siempre por más que le pasen un peso o una talla en el consultorio volver a medirlo uno si tiene la oportunidad de darlo porque en el niño menor de 5 años es bastante importante ver estas curvas de crecimiento que ellos tienen por tanto en la normativa nacional en el continuo de la vida lo que viene a ser el IEPI hay bastante establecidas estas curvas de crecimiento donde evaluamos la variable peso edad que nos pueden ayudar para ver y evaluar la masa corporal la edad cronológica y en sí son bastante importantes como indicadores de una manera global del crecimiento o de una manera temprana de poder evaluar y descubrir o detectar oportunamente algún tipo de desnutrición el peso y la talla más que todo cuando es una desnutrición aguda pues el peso va a ser el primero afectado entonces también es una variable importante cuando ya estamos con la talla afectada en relación a la edad ya hay también el problema de nutrición no es tan nuevo no es agudo más estaríamos hablando de una desnutrición crónica como les ha tocado ver cuando han hecho la práctica el grupo 2 cuando le tocó ver a su pacientita de 13 años con un peso tan bajo entonces todos estos indicadores debemos saber evaluarlo cuando corresponde a ser peso edad peso talla o talla edad y entramos entonces a tomar en cuenta por ejemplo estas tablitas de peso y talla ustedes pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud y automáticamente entran al punto donde es crecimiento y desarrollo y todas las pueden descargar gratis son accesibles ahora si alguien también quiere se las puedo pasar yo las tengo a mano con todas las diferentes variables que son propias y únicas para cada sexo o sea hay para los niños y hay para las niñas entonces rosado está para las mujeres y en celeste para los niños si tomamos en cuenta acá estamos hablando de la variable peso para la talla en relación a los varoncitos un ejemplo si yo tengo un niño póngase si solamente pensamos en lo que hemos dicho que un niño de un año que pesa tres kilos probablemente hemos dicho que va a triplicar el peso mínimamente debería pesar si ustedes toman en cuenta que he venido hablando en la clase he dicho mínimo porque con estas tablas de la organización mundial de la salud vamos a poder tener un poquito más claro porque nos habla de los percentiles y es como el semáforo si ustedes logran ver lo que significa en verde que tiene una curva y dice un cero ese es el percentil 50 que es el percentil ideal todo lo que yo estoy marcando con mi punterito cuando el peso está por debajo de esto o un poquito hacia arriba en más uno o en menos uno todavía es un rango de un peso normal que no signifique algún grado de desnutrición cuando ya estamos menos en el menos dos ya hablamos de una desnutrición aguda moderada o si ya estamos por debajo de menos tres que ya está en negro y hablamos de desnutrición aguda grave y al contrario cuando ya nuestro peso pasó de la línea amarillita y estamos en el más dos y hay sobrepeso y en el más tres que está con línea negra hablamos de obesidad entonces volvamos al ejemplo yo les dije que un niño aproximadamente va a triplicar el peso si nació con nueve aquí estamos con nueve ven donde está mi puntero yo lo voy a dirigir el puntero y vamos a decir a ver alguien que se anime a decirme una talla cuánto quiere detalle a su paciente anímense para que se despierten alguien diga ochenta centímetros no estar hablando solita a ver quién se anima solo díganme una talla en centímetro ochenta ochenta ya entonces vamos a seguir recto ahí está es nueve kilos y su niño tiene acá según lo que nos dio aparentemente ese niño no tendría un peso adecuado porque sería muy grande para tener nueve kilos no si estaríamos hablando que es un niño de un año no entonces la talla de un niño de un año cuánto hemos dicho que sería si dijimos que nació con cincuenta centímetros iba a ganar aproximadamente veinticinco centímetros al año sería aproximadamente setenta y cinco centímetros y dónde le cae ya esa le cae mejor entre el amarillo y verde no ve si yo digo que tiene nueve kilos mire fíjense ahí está nueve kilos llego y ahí es setenta y cinco centímetros todavía me queda un rango normal hemos dicho que entre el amarillo y el verde este es el óptimo pero entre amarillo todavía es como el semáforo todavía amarillo dice ya tiene que parar pero todavía no está para parar no está en stop no está en rojo ya entonces así es que nosotros tenemos que jugar con estas tablitas y saber el peso de nuestro paciente y saber la talla de nuestro paciente si yo le digo a ese mismo niño que tiene diez kilos de un año y me mide setenta y tres centímetros póngale acá y tiene mire ahí está sería un poquito mejor su peso pero todavía es normal entonces por eso es que decimos que peso mínimo o peso aceptable pero no tenemos un peso porque tenemos rango estas curvas de la OPS o MS son bastante prácticas y nos ayudan a tener las desviaciones estándar porque tomemos en cuenta que el peso puede variar de la raza puede variar por diferentes aspectos culturales o sociales de cada persona entonces no tenemos un peso exacto para decir no tiene diez kilos y está desnutido no no tiene nueve kilos y está o sea no podemos señalar con un mínimo parámetro entonces hay esta variación si vemos acá en esta en esta tablita donde ya no nos evalúa la el peso sino nos evalúa la talla y la edad esta nos evaluó el peso y la talla y hemos hablado hace ratito que dependiendo qué tipo de alteración en el estado nutricional yo voy a ver si yo estoy hablando de talla edad más estaría buscando para ver un crecimiento normal o en su caso si no hay un crecimiento o hay un problema de desnutrición crónica vamos a hacer esta variable talla edad entonces si nosotros vemos en esta curva de crecimiento y yo digo que tengo un niño de un año vamos a seguir con el ejemplo de un año que mide 75 centímetros aquí está cae exactamente en el punto verde ¿no ves? en la línea verde entonces hay un crecimiento apropiado si yo digo que tengo un niño de dos años que es al final de mi curva y hemos dicho por las formulitas que yo le expliqué hace rato que aproximadamente tendría que medir 87 centímetros que estoy jugando desde el lado izquierdo de mi pantalla me voy ahí recto hacia el final ¿no? si nos vemos y ahí está ¿dónde cae? también en la curva óptima ¿no ves? entre los 87 centímetros que estamos al final de este ejemplo entonces ahí hablamos cuando esta curva que como vamos en la flechita verde va en forma ascendente hay un crecimiento lineal apropiado cuando esta curva va en bajada el crecimiento no es el adecuado ¿no? y ya la curva horizontal o de meseta me está diciendo que probablemente estamos como yendo en un periodo de en crecimiento hacia una talla baja entonces estas tablas son múltiples dependiendo a lo que nosotros podemos ver y por ejemplo aquí vamos a ver la tabla que corresponde a hombrecito y también hay diferentes tablas por si acaso hay unas tablas que están desde el nacimiento hacia los dos años como esta y luego hay las mismas pero de dos a cinco años entonces por eso les mencionaba que podemos descargar o si ustedes quieren se las puedo pasar todas las tablitas a modo de que puedan comprender y tener una idea más cercana y hacer el ejercicio posteriormente entonces aquí esta tabla ya más que todo quiero recalcar donde decimos el cero viene a ser como la desviación estándar o normal o la óptima que corresponde a la desviación cincuenta ¿no? por ejemplo cuando ya hablamos del percentil 97 es cuando hablamos de sobrepeso cuando estamos en el percentil 3 ¿no? y acá para no confundirnos con eso podemos hablar el cero que es normal más uno que es un poquito el peso normal pero un poquito alto menos uno es normal pero todavía en rango y hablamos de bajo peso o baja talla en todo caso dependiendo cuáles usamos menos 2 y ya cuando estamos en menos 3 o en más 3 ya sería sobrepeso o talla alta o talla muy alta o hablaríamos de desnutrición severa o desnutrición grave dependiendo qué variable tomamos en cuenta respecto esta si tomamos en cuenta que ya es talla para la edad esta era peso para la talla siempre fíjense parece lo mismo pero no es lo mismo siempre hay que ubicarse en función a lo que nosotros estamos evaluando en ese momento por ejemplo esta en relación a la anterior aquí estamos hablando de peso talla acá por ejemplo talla edad y acá es peso edad y todas tienen que ver con el sexo masculino y niños menores de 2 también las mismas tenemos para las niñas con lo que corresponde la longitud o la talla y por ejemplo en este caso inclusive nos habla de la edad y no está no sé por qué no descargo también pero aquí aquí está mejor entonces nos habla de si nos tomamos en cuenta las primeras semanas inclusive un poquito más detallada de la edad en semana hasta la semana 13 y corresponde más o menos a los tres meses luego viene cuatro meses cinco meses y seis meses que es más similar en esta pero esta se ve mejor que la pero peso para la edad pero esta misma es talla para la edad por decir si hablamos de cero a cuatro estamos hablando de cuatro semanas lo que equivale más o menos al primer mes entonces esta tablita es un poquito más tal vez especialmente cuando tenemos niños más pequeños o hemos tenido tal vez algún problema de bajo peso al nacimiento también tenemos la parecida a la que vimos en los varoncitos dentro de la misma curva y lo que les decía esta si se fijan acá es la tabla de la edad para niñas pero comprendida en la edad de dos a cinco años entonces acá ya buscamos dos años dos meses dos años cuatro meses y así tres años cuatro años entonces hasta los cinco años por ejemplo podemos decir una una niña que tiene a ver alguien dígame un peso alguien que se anime nadie se anima yo voy tres quinientos cuánto tres quinientos no estamos hablando ya de niños de dos a cinco años pero que se les ocurra un peso entre rango más o menos entre diez kilos para arriba 22 ya 22 ya aquí ya y qué edad quiere que tenga ese niño de 22 kilos o esa niña pero porque estamos hablando de mujercita a ver qué edad mayor de dos años estamos hablando de una para usar la tablita en el rango de dos a cinco años qué edad podría ser que quiere dar a esos 22 kilos cinco años ya entonces yo agarro también tengo la curvita a este lado 22 kilos y digo tiene cinco años dónde me cae a ver cómo le interpretaría ese peso en relación a esa edad de esa ni podría ser la línea amarilla qué quiere está bien no no está la línea amarilla pero más o menos si nosotros nos imaginamos tendría todavía un rango normal no ve quiere decir que es una niña con un peso adecuado pero en el límite mayor no para una niña por ejemplo de cinco años me da como óptimo 18 kilos ahora si esta misma niña de cinco años yo digo que tiene 14 kilos estoy grave porque ya estoy en una en un rango de menos dos desviaciones estándar está por debajo y estaría hablando de una desnutrición ¿me entienden entonces para qué me sirve esto? entonces para poder ubicar en el contexto de que el peso y relacionamos con la edad y aplicamos a nuestras tablas de la OPS nos va a decir si está en un peso ideal o un peso adecuado o estaríamos en un peso ya son sobrepeso con obesidad o una desnutrición moderada o una desnutrición severa o grave ¿ya? entonces eso igual utilizamos para relación de peso edad ya esto vendría a estar desde el nacimiento es una tabla del nacimiento a los cinco años hay bastante mediciones inclusive hay las tablas cuando hablamos de desnutrición del índice de masa corporal inclusive también no nos olvidemos ahora que como tenemos niños con patologías como el síndrome de Down por ejemplo que son patologías genéticas donde estos niños también la escala de medición es diferente entonces también la OPS tiene estas tablas y inclusive hay que diferenciar las tablas que son para latinoamérica las tablas para niños europeos para niños americanos entonces tomando en cuenta como le dije las características o los rasgos sociales y propios de cada región ¿ya? entonces ¿cómo realizamos ya importante también mencionado dentro de los parámetros de medición lo que viene a ser el perímetro cefálico entonces para ellos es importante porque de acuerdo a lo que vimos anteriormente tenemos un crecimiento que debe ser regular hasta cierta etapa el hecho de que no crezca también es malo y el hecho que crezca mucho también es malo entonces tenemos que tomar en cuenta ¿cómo hacemos para poder medir el perímetro cefálico? posicionamos la cinta métrica ¿ya? y tenemos que tomar como referencia la parte posterior la protuberancia más prominente o la más visible a nivel del occipital y a nivel anterior la glavela ¿no? entonces hacemos la circunferencia por encima de las orejas tendría que quedar la cinta métrica a veces es difícil medir porque a los niños no les agrada mucho que les toque la cabeza pero sí o sí se debe hacer esta evaluación bien minuciosa y exacta para no quitarle ni aumentarle ni un centímetro más ya que tomamos en cuenta que ese dato va a ser bastante significativo también esa medición del perímetro cefálico nosotros lo vamos a llevar igual a la curva ¿no? de la OPS y si se fijan lo que les decía aquí están los percentiles ¿no? cuando hablamos de percentiles 50 o lo que equivale al cero que aquí está lo mismo ¿no? si se fijan en la tabla inferior esta es del niño del nacimiento a los dos años y esta del nacimiento hasta los cinco años ¿no? igual tiene la misma el cero equivale al 50 la deviación estándar 50 el 1 al 15 o si es por encima al 85 y el 2 o el 3 hacia abajo ya la deviación estándar menos 3 o al más 97 cuando ya hablamos de la cabeza cabecita muy grande cuando ya hablábamos de macrocefalia en todo caso entonces igual si nosotros tenemos un niño de un año con el ejemplo de un niño de un año hemos dicho que un aproximado que si un niño que nació con 34 centímetros y hemos dicho que voy repasando la tabla al inicio aproximadamente un año va a aumentar 12 centímetros ¿no? entonces yo le sumo póngase 34 centímetros más 12 entonces tendría que medir el perímetro cefálico al año 46 entonces yo voy y busco mi 46 centímetros y digo mi niño tiene un año mire y me cae exactamente en el percentil 50 pero si yo digo que tiene 47 sigue siendo normal ¿no ve? porque estamos todavía por debajo de la línea amarilla y si le digo que tiene 45 también sigue siendo normal pero si ya el perímetro está por debajo del amarillo y o peor aún por debajo del rojo y me cae en 43 ya estamos hablando de ¿qué sería en ese caso? una microcefalia es decir la cabeza muy pequeña en cambio si yo hablo y tiene un perímetro de 50 ya es un niño una cabecita muy grande eso llamamos macrocefalia y si estamos diciendo que es un niño de un año y por ahí tenía algún problema de enfermedad de transmisión vertical la mamá y nosotros no nos enteramos y recién no estamos viendo entonces tenemos que con esa manifestación o ese signo clínico debo yo investigar las causas de esa cabecita grande de esa macrocefalia probablemente sea secundaria o una hidrocefalia y algún problema ya ahí nos estamos imaginando un paciente ¿no ve? entonces solamente como ejemplo para poder tomar en cuenta estos parámetros que también usamos igual tanto en niñas como en niños con esas características que nos da con facilidad las tablas de la OPS o MS ahí me detuve un poquito de tiempo pero es importante comprenderla porque si ustedes si alguien tiene un familiar pequeño actualmente el Ministerio de Salud nos da una carpeta de crecimiento y desarrollo que ya al final de este tema se las voy a mostrar pero si son curiosos pueden prestarse esa tablita de algún familiar que tenga un bebé pequeño y pueden entender todo lo que les estoy explicando ahora ahora en niños más grandes hemos dicho que debemos medir ya no al niño echadito como en niños pequeños sino a través del estadiómetro y para ellos es importante también que se debe colocar en buena postura y uno de ellos primero es tomar en cuenta la postura de la cabeza y para eso utilizamos y tenemos que hacer el plano de Frankfurt donde tomamos en cuenta el borde inferior del ojo y que tenga una línea recta con el conducto auditivo y ahí recién cuando tenemos esa posición más o menos queda un ángulo de 90 grados podemos decir que estamos colocando bien para poder tener una talla óptima y adecuada en el caso cuando se hace la medición echadito en niños pequeños también tenemos un respaldar con un ángulo de 90 grados que va a hacer y simular el plano de Frankfurt que hacemos para poder hacer una óptima medición esta misma técnica si nosotros la vemos de frente tomamos en cuenta no solamente el plano de Frankfurt sino que también debemos posicionar bien los hombros posicionar la cabecita hacia la parte posterior ver que la línea de visión sea paralela entonces hay varios detalles donde nosotros debemos tomar en cuenta que la niña o el niño estén de una manera bastante recta siempre las manitos de una manera como decimos firme viendo de que en la parte así como choca la cabecita con el ángulo que hacemos en la parte superior de la estadiómetro el taloncito también debe chocar en la parte baja y debemos sujetar lo que viene a ser los piecitos por encima de los tobillitos e inclusive si quieren o si tienen un poquito de incomodidad también presionar sobre la rodilla entonces esa es la posición correcta para hacer una buena medición de la estatura entonces no se olviden esa parte de la cabeza es fundamental donde se pueda visualizar bien una línea paralela en relación al piso los hombros rectos el mentón que si lo va a fijar una persona sobre la palma de la mano y presionar sobre la cabeza la parte superior del estadio entonces eso es lo que nosotros más o menos señalamos como punto relevante para poder hacer una buena técnica de medir la estatura del niño o niña chico chico